Bien, si usted quiere vamos directamente a la parte conceptual porque realmente estoy deseoso de saber qué le viene pasando a usted en su vida ya que cada uno de los sucesos de la misma viene a informar al programa Voy a recibir a dos personas, a una pareja de extranjeros en mi casa ¿En serio? Sí Así digamos, es una especie de orgía No señor, una pareja que viene a Buenos Aires unos días en tránsito hacia otro lugar y van a parar en mi casa ¿Por qué no van a un hotel señor? Y no, porque yo... La verdad que mucho viaje, mucho turista extranjero pero después vienen a reunir a su casa señor No vienen de turistas Son unos poligrillos No diga eso señor Lo que pasa es que es una pareja de suizos ¿De suizos? No hay suizos De suizos, hay suizos Sí, hay algunos Estos hablan francés Ah claro, a falta de suizos Claro, y yo no hablo francés Ah Y tengo algún temor por el desempeño en lo cotidiano ¿No? En el hogar Claro, claro Uno tiene que convivir Y por qué no hace que pase unos días en su casa también un traductor Bueno Que duerma en su casa también No, pero un traductor Yo no sé ¿Algunas cosas en francés puedo... Sí, pero no le va a alcanzar No le va a alcanzar porque le va a tener que explicar la política argentina No señor Con su conocimiento Bueno, le va a alcanzar ¿Cuántas situaciones cotidianas tiene usted con extranjeros que albergan la casa? Yo, ninguna No, pero pongamos por caso ¿20 situaciones? No señor Yo cuando viene una pareja de extranjeros a mi casa me voy yo Pero no ¿Dónde se va a ir? Me voy a un hotel ¿Pero por qué se va a ir si...? Que no señor Porque el hogar también es el intercambio Bueno Y se puede intercambiar con el japonés de abajo Y ya hacen toda una especie de Naciones Unidas No, pero es bueno tener un traductor en la casa Y usted para darse pifia Para darse rique, mejor dicho Le dice que siempre tiene un traductor Ante la posibilidad de que venga alguna persona extranjera Bueno, sí, ahora es de todo Tengo mi traductor y cuando... A mí me visita mucha gente, dice usted Muchos periodistas incluso me vienen a hacer notas Son periodistas de cualquier país Desnómbreme un país del mundo, le dice usted algo Sí, Bulgaria, por ejemplo No, justamente Bulgaria no ha venido jamás ninguno Ah, bueno, entonces ¿por qué anda alargando así? Entonces tengo un traductor para que vaya descifrando las cosas que yo digo Bueno, derramándolas en el idioma correspondiente A mí me pone nervioso igual el trabajo del traductor en simultáneo Porque vio que usted va diciendo algo que el traductor después tiene que traducir Y según como haga las frases Hay algunos que hacen frases largas y siguen y siguen Y el traductor va acumulando Sí, y va atrasado Y va atrasado O sea, ya se fueron todos y todavía el traductor tiene adentro como 20 páginas Claro, le sigue y dice, uy, esto cómo va a ser Sí, sí, tiene razón Tiene razón Pero bueno, un traductor... Lo que pasa, imagínense que los suizos tienen costumbres distintas a la nuestra Sí, sí, y me han dicho que, por ejemplo, tienen rituales satánicos No, sí, no, pero se acuestan muy temprano, por ejemplo No, un ritual satánico, evidentemente Cenan a las 7 de la tarde Y después hacen como una sobremesa, tomar un trago Y después se van a la cama A dormir la mona 10 de la noche Qué fe Entonces, claro, se levanta temprano Claro, debe empezar a molestar usted No, y tiene que estar el traductor que se tiene que levantar también Sí, sí, también Esa es la vida del traductor, es así ¿Y qué comodidades tiene usted para ofrecerles a esos suizos? Porque, cuidado, tiene que tener una habitación para ellos solos Sí, sí, tengo una habitación ¿Usted tiene habitación de huéspedes? Tengo, pero es contigua a la mía ¿Cómo contigua? Está pegada Bueno, en algunos departamentos la contigüidad es inevitable Porque tienen, por ejemplo, dos habitaciones Claro, sí Sería muy malo que no fuera contigua Imagínese, tienen un departamento de dos ambientes Pero uno en una punta del pasillo y el otro en otra No, en este caso, linda con la mía ¿Linda quién? Linda con la mía Ah, entendí mal Con mi habitación Sí Entonces, sí tenemos que compartir baños porque no tengo otro baño El baño de huéspedes Claro, no tengo un baño ahí Claro, es un presupuesto, tener un baño de huéspedes y a lo mejor no tiene huéspedes Claro, imagínese Pero uno lo llama el segundo baño Pero tengo un segundo baño que guardo cosas Claro, hay muchos segundos baños que han sido convertidos en depósitos de porquería Uno guarda ahí la aspiradora que tampoco usa Sí, claro Y menos en el baño Entonces, los suizos, digo, si se levantan para ir al baño, no sé si en Suiza se levantan para ir al baño Y si se acuestan, como dice usted, a las siete de la tarde, se van a tener que levantar en algún momento Bueno, si van al baño, entonces yo les voy a decir La salle de baño Sí No domino mucho el francés Se la Sí, se la Bien Y entonces ellos tienen plena libertad para ir y venir Y fraternidad e igualdad Sí, pero esos son los franceses Ah Estos son suizos Hablan francés, pero son suizos Sí, no se sabe O sea, nada de libertad, ni de fraternidad, ni de igualdad No Y vio que los suizos no se sienten suizos Que como que son... Están ahí Están en un lugar llamado Suiza Pero no es que... Claro La Suiza y están... No sé, yo nunca vi en Suizo, así que no sé decirlo Sí Ahora, por ejemplo, cuando usted es extranjero, ¿no? Y va como huésped a una casa Y quiere ir al baño Hay que pedirle permiso al dueño, ¿no? Y bueno, sí, pide permiso, sí, algo... O sea, yo estoy a las cuatro de la mañana, me levanto, voy hasta su pieza Sí No, pero a esa hora, no, golpeé la puerta ¿Podemos pasar al baño? Perdón Si no le entiende nada, no entender lo que dice usted Bueno No se entiende Pero le tiene que pedir permiso o no? No, le pide permiso antes, pero si ya es la noche, no, usted va Ahora quizás no encuentra fácilmente el baño en la noche Vio que uno desconoce Claro, sí Se puede perder y en una de esas se meten en su habitación Y empiezan a lavarse las manos ahí mismo Bueno A mí me parece que usted no tiene la menor idea de cómo recibir Sí, va a ver que van a estar de los más cómodos los suizos Yo voy a saber De alguna manera uno se hace entender Sí, sí Y nada Acá dice, por ejemplo, que hay algunos consejos Sí Incluso para decorar la habitación de huésped Claro, hay que recibirlos de alguna manera Incluso le ponen, por ejemplo, una fuente con tres, cuatro manzanas Sí Y una tarjetita ¿Y qué dice? Bienvenidos Sí Eso queda fenómeno Ya sabes que se usa mucho como en esos hoteles que le hacen, con la toalla le hacen una escultura Le hacen, sí, un pájaro le hacen Todo doblado, una toalla doblada Sí, parece, sí, es horrible Sí Y usted ve que emerge algo de la cama Sí, sí Y es un cisne El cuello Y haga eso, que se van a sentir Pero es difícil de hacer Origami con toalla Por ejemplo, póngale una mesa auxiliar Al lado de la cama Ah, sí Con una lámpara y un florero ¿Por qué el florero? No sé Si es alérgico No me importa, señor Para dormir Después, unos almohadones y una manta de lana para recostarse Toballas Sí Y sábanas Lo más nueva posible No le ponga esa llena de agujeros No, las mejores, las mejores Después, un pie de cama ¿Qué es un pie de cama? Un pie de cama es ese, como un banquito Que usted pone los pies de cama Ah, para poner las valijas No, pero no, para sentarse Para sentarse, sí Son para cosas, digamos, así, eróticas Bueno, en el caso de que le dé un uso erótico Sí Cualquier mueble Una silla o butaca O butaca Donde pueda dejar su maleta o la ropa del día Un pequeño escritorio ¿Ve cómo se cree que es grande la pieza? Yo quería comprar muebles Claro Donde pueda dejar también la maleta Si ya la dejo la maleta No, no, si viene por trabajo el escritorio Y sí Bueno, pero el tipo es domador ¿Qué va a hacer en el escritorio? Vino a domar caballos Va a usar el banquito, me parece Va a domar el escritorio Abra espacio en un closet Para que pueda esconderse No, para que pueda colgar la ropa Ah, sí, sí Deje revistas que le puedan interesar Ah, ¿qué revista le interesa? Si, cualquiera Ponganle gente No, señor Si el suizo no entiende No sabe ni quiénes son las celebridades de acá Le explica que cualquiera No, pero no, no es así Porque me mira de la foto Si no, no reconoce a la gente Bueno, dice Un bombo Un bombo? Ah, no, un biombo Ah, un biombo, sí O paneles japoneses O paneles japoneses ¿Qué son paneles japoneses? Son biombo Ah Dice, pueden ayudar a darle algo más de intimidad ¿Qué más intimidad? Ah, no, esto sí debe quedarse en la sala ¿Cómo se va a quedar en la sala el suizo? En el living, sí Claro, se va a quedar en el living Yo me levanto, está el suizo ahí desnudo Bueno, pero si usted no tiene Por la suiza No Señor Pero si usted no tiene lugar, por ejemplo Y bueno, entonces no tengo lugar Bueno, pero No me meto a al hogar suizo No, sí, señor No tengo lugar ni para mí, señor Igual, usted va a Suiza Lo van a acobijar de todo el mundo No quiero ir a Suiza que me acobijen Pero sí, lo van a acobijar También no ha nacido que me venga a acobijar en Suiza Sí, señor No me han acobijado ni aquí Yo, ¿sabe qué sucede? Que yo he estado Hace varios años En Suiza, en la casa de unos amigos de esta pareja Que me han acobijado Ajá, arriba abajo Me han recibido allí Entonces Los tengo también que recibir del mismo modo Por más que sean desagradables No, no son desagradables, señor Pero no tenía mucho espacio Y allá me dieron su lugar Bueno, dice Pero bueno, se le mete un biombo ahí Usted ve, oye todo lo que ocurre detrás del biombo Sí, se escucha Y escucha y por ahí se asoma por arriba el biombo Dice Deje un regalo de bienvenida en su cama ¿En la suya? No Abajo las cobijas Le deja un regalo de bienvenida Y dice A ver, ¿por qué no buscan el regalo que les tengo para usted? Que está acá Abajo las cobijas Y además que no lo vieron Con los pies lo tocan Cuando se meten en la cama No, pero en la cama suya Pero, ¿cómo va a dejar en la cama? Y acá dice eso No, en la cama de los huéspedes Ah, yo creí que en su cama usted le ponía un regalo Y le decía A ver, a ver No Vengan a ver, hay un regalito para ustedes Le deja, por ejemplo, algo típico de la Argentina ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un mate Ah, un mate con la bombilla Con la bombilla Que el suizo no sabe que es Pero no abajo de las cobijas, imagínate No, no No, no Se lo deja O un libro Un libro de... Un libro sobre mate Sobre mate Sobre los paisajes de Argentina Claro Me acuerdo en un hotel que fuimos con el programa No sé Me habían dejado un alfajor de maicera Era raro como... ¿Abajo de las cobijas? No, no abajo Ah Pero ahí en un costadito Y déjele El mismo, a lo mejor lo tiene todavía Sí El mismo alfajor de maicena Se lo deja ahí a los suizos Ellos no conocen alfajores Y menos los de maicena No, no se conocen Le va a llamar la atención La sequedad del manjar, ¿no? El suizo, si ve un alfajor de maicena Piensa que no está terminado Que es algo que está en proceso Están haciéndolo, ¿no? Sí, que le falta la cobertura Algo le falta Ahora es difícil comer un alfajor de maicena Y es difícil Sin hacer migas es imposible Y sin tomar agua tampoco Sí, es difícil Bueno, si retiene el líquido El huésped Sí ¿Cómo hace? ¿Se levanta a tomar agua? ¿O le lleva una jarra de agua? No, póngale ahí, ¿vió en el florero? No, el florero le va a poner No, al lado le pone una jarra con agua Y listo Si no se va a levantar a la heladera Sí Y se va a tentar con todo lo que tiene usted Le va a comer La leche El suizo toma leche Sí, por eso Le va a tomar la leche suya Sí, sí Y se va a comer las cosas que usted tiene Sáncuchas enemigas No, señor Igual yo le digo al suizo De alguna manera le haré entender Le haré entender Que se puede servir lo que quiera No le dé a entender eso Porque La sumesón Le digo ¿Cómo le digo? ¿Estás en tu casa? No sé, señor Eh, bueno Le digo Podés agarrar lo que quiera No le diga eso No, no, no Y sí, porque si no Además después le pregunta, por ejemplo Por el transporte público Ajá Cómo va a determinado lugar ¿Usted le pregunta? No, él Ah, si usted le pregunta ¿Para qué le pregunta si no sabe? No, él no sabe Pero uno le tiene que explicar Ajá Tengo que ir a Rivadavia Y a Coite Dice el suizo ¿Qué va a tener que ir a Rivadavia y a Coite? Tómese el subterráneo Le dice usted Si, ahí es fácil Tengo que ir a, qué sé yo A San Miguel ¿Y qué va a hacer el suizo? No sé, lo mismo que a Rivadavia y a Coite Bueno, conoce El suizo no tiene que ir a ningún lado ¿Qué va a ir? Pero sí, va porque tiene Vino a ver otra persona ¿Usted qué sabe? ¿Y por qué no se queda en la casa de esa otra persona? ¿Por qué? No, porque no lo conoce No sé, además después van a otro lugar Porque después vio que se van a pasear ¿A dónde? Y van a las cataratas del Iguazú No van a ir a Bariloche Que es igual a Suiza No, ¿para qué? Entonces mejor vayan a las cataratas Claro, porque en Suiza no hay cataratas No, no hay cataratas No Lamentablemente Hay mucha gente que no va a Suiza Porque no hay cataratas No, no por eso En cambio hay mucha montaña Mucha montaña Es como Bariloche Pero Pero con más cosas Sí Hay ciudades también Claro Hay Qué sé yo Bancas A mí me dijeron Que no hay gran cosa A mí me dijo un señor Mire, usted a Suiza Le saca Le saca las montañas Los Alpes Le saca los Alpes Le saca las casas Y las ciudades Y no le queda nada Y bueno, no Pero no le parece bastante Y bueno, entonces Le quedan los lagos Vio que hay lagos Ahí está Le saca los lagos Y qué les queda Nada Y bueno, señor Pero todo Si le saca todo Sí, claro No le queda nada Bueno ¿Qué otra cosa Hay que hacer? ¿Usted le presenta a sus amigos? Y yo creo que hay que hacer una reunión O de bienvenida O de bienvenida Así todos se burlan de ellos Porque veo que al argentino Le gusta burlarse Del que no entiende el idioma Del forastero Pero ¿Cómo se va a burlar? ¿Cómo no? Yo he visto muchos programas de televisión Que son esos nada más Bueno, en la televisión puede ser Pero en la vida real No es No es como la televisión O al menos no es tan así Ahora, yo mi duda es Vio que a todo extranjero Aquí le hacen un asado Sí, para ver Para que se lo Porque uno considera Que es el máximo agasajo Que tenemos Claro, uno considera Sí Sí Pero Yo no sé si no es un compromiso Para el suizo comer Ustedes siempre chinchulines Sí Después de haberse comido Un alfajor de maicena Sí Y chinchulines Es decir El mejor manjar del argentino Y el mate No se olvide El mate No se olvide Que me acaba de tomar mate Quizás Es difícil de consumir Es muy áspero Para gente que está acostumbrada A comer de un modo civilizado Bueno, no sé Usted le está pidiendo demasiado Claro Me parece que habría que ir Que por un plato más internacional Dice usted Sí O más fácil de comer Bueno Pero algo Más general Una empanada no está mal La empanada sí la comen Sí La empanada se puede comer Sí Salvo que usted la haga tan caliente Que el suizo muera Allí mismo Bueno Pero el suizo tiene tolerancia A la empanada caliente Sí, ¿no? Porque la alta temperatura Vieron en el frío Del invierno suizo Sí Llevan una empanada Y calientan toda una sala Bueno, sí Sí, sí Pero hace mucho frío Porque van a la nieve Van a esquiar Van a esquiar los suizos, ¿no? Todos los días No sé si todos los días Pero sí hay muchos centros de esquí ¿Tiene montaña? ¿Tiene nieve? Claro ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Esquí? Claro Eso es lo que se hace Bueno Pero bueno Creo que de todas maneras Cuando uno recibe huéspedes en su casa Después tiene que sacarlos a pasear ¿En serio? Y sí Y usted cuando va de huésped, por ejemplo Se tiene que someter a todas esas cosas Sí Usted no quiere Porque póngale que usted va de huésped a una casa Y lo que quiere es dormir todo el día a pata suelta Sí, pero no puede Y vienen a las nueve de la mañana Lo hacen desayunar Y después lo quieren sacar a mostrarle Andar a saber qué Sí, le muestran los monumentos que a usted no le interesa Y no le interesa nada Van a decir Mire, vamos a visitar esta bodega Sí Y le muestran la bodega de no sé dónde No, y le cuentan una historia Claro Que no solo que a usted no le interesa Sino que muchas veces no es real Claro Y usted tiene que escuchar Además no entiende usted lo que le dicen Porque se lo dicen en otro idioma Claro, eso es más difícil todavía Y después le hacen caminar Trece kilómetros Para ir a ver También Un Un manantial Y llega ahí Y ve Que es un poco de agua Bueno, pero usted si no le pone un poco de voluntad Un camino en su vida Todo A mí una vez me pasó En un lugar de Cataluña Sí Fue así Me llevó una familia A una casa En el campo En las afueras Y me dijeron que era tradición Juntar hongos Bullets Sí, las setas Sí Y Se fue en medio día Juntando hongos Juntando hongos ¿Qué los hizo después? Que tenía La señora Una abuela que había ahí En la casa Que tenía que cocinar Se comía los hongos Pero Y se tardó mucho Se fue todo el día En un lugar estoy hablando En donde había playa O sea, se podía ir a la playa Claro Pero En vez de ir a la playa Estuve Juntando hongos Por complacer A la vieja No, a la vieja Señor A la abuela Que fue tan amable conmigo Y a la gente Que estaba allí Pero estuve toda una jornada Por el bosque Agachado Y en un momento Pensé ¿Usted por qué no dijo? Porque me voy a la playa ¿No será que No tienen a nadie Que junte las setas? Claro Y me encontraron a mí Y estoy Y viene a juntar hongos Pero bueno Yo creo que se han burlado de usted No sé Pero junté una canasta Importante Hay que tener cuidado Cuando usted es huésped De no equivocarse La habitación Al volver del baño Uno no conoce la casa Porque uno no conoce la casa Va al baño Medio encandilado Vuelve Y a lo mejor Hace un poco de frío Y usted vuelve ahí Al trotecito Y equivoca la habitación Y medio se tira Arriba de la cama Y cae Arriba del matrimonio Que lo están recibiendo No señor Imagínese Está el matrimonio ahí Durmiendo Incluso a lo mejor Cuchichando Acerca de su conducta ¿Por qué están cuchichando? Sí, sí ¿Qué hace uno cuando tiene Cuando tiene un huésped? A la noche Yo estoy aquí ¿Por qué? Yo me tiro el podrido Por ahí están cuchichando así Y aparece usted Y se les tira encima Soy otro muchacho Y les cae encima Es un momento muy feo Y es muy feo Porque ellos ¿Qué pueden pensar? Y no sé lo que pueden pensar De hacer una relación ilícita Bueno, pero si usted es extranjero La ventaja del extranjero Claro, dice En mi país se hace así Y si usted Es impugno Y sigue adelante Sí, sí No hay problema Ahora no sé Uno como un huésped ¿Hasta dónde se desnuda uno? Porque yo no duermo vestido Claro Pero no va a andar en la calle Digo, en la casa En calzoncillos todo el tiempo No se puede Porque en Europa Es de lo más común Normal Un suizo puede andar en calzoncillos Adelante de su novia Sí Andan completamente desnudos Bueno, es bueno Si se tiene que desnudar Pero mire A usted le pasa el suizo desnudo Por ahí Sí ¿Qué hace? Y bueno, que pase Y bueno, pero usted está con su novia Por ejemplo Que vino Vino a visitarlo usted Su novia con su madre Sí, porque vino la madre Vino justo Vino la madre Para saludarlo a usted Y bueno Le explico Le digo Mirá, en Suiza Se estila Estar desnudo en la noche Caminando por los pasillos Sí, pero son las cuatro de la tarde Dice la vieja Y bueno Sin quitarle la vista De encima al suizo Es el cambio horario Suégrale Sí, claro Tiene el jet lag Bueno, vamos a ver Qué dicen nuestros oyentes Ah, sí Teníamos mensajes De este complicado asunto ¿No? De recibir Huespedes Y de Asistir uno como huésped A una casa extraña Sí, creo que hablan De cualquier otra cosa Son mensajes que llegaron A Facebook De la venganza Será terrible Es un sitio Oficial Sebastián Rodríguez dice Quisiera saber Cuál de estos temas Le interesa menos ¿Existió el año cero? Ese Interesa poco ¿Dónde se puede encontrar El Necronomicon? Ese menos Cualquier cosa referida A la mitología de flores Eso es lo que menos Me interesa ¿Cómo reniega usted De la mitología de flores? Sí, por favor Bueno, me parece que Es momento de hacer una pausa Adelante, por favor Pausa De la mitología de flores